No los he encontrado porque estos son los cocos tiernos. Mira, mira, mira. Déjalo ya probar tierno, tierno. Mira, uno tierno, Luna, prueba. Este es coco, coco auténtico del bueno, eh. Prueba, 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 prueba. Es gelatinoso. Ese es el coco, coco, coco. ¿Qué te parece? Es que tú no vas a encontrar un coco jugoso así en ningún lugar de España ni de ningún sitio. Tendrías que ser comercial ahí está. Mira, 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 mira qué coco, eh. Pero sí, está delicioso. Este es el coco auténtico que se come cuando uno lo abre en la selva, eh. Y los marrones son así, esos que son como con una concha blanca bien secota, que hay que masticarla cien mil veces. Ese no vale para nada. Este es el auténtico coco. Y esta chuchería te va a gustar. Luego te comes esta. Mira, es que buena. Qué guapa está. Qué guapos estamos aquí todos. Mira, debajo de un árbol aquí, comiéndonos unos cocos. Aquí en México.